Hola fanáticos del fitness soy Eran Yepes especialista en nutrición fitness y hoy día quiero traerles una receta espectacular como siempre de arroz navideño estamos en las épocas pero no tenemos por qué engordar así es que les voy a demostrar cómo hacemos esto al final del vídeo les voy a decir más o menos cómo lo pueden comer y les quiero anunciar el ganador del sorteo del libro la ganadora mejor dicho es Karla Paonat así que Karla por favor déjame tu mensaje déjame un mensaje con tus datos para yo poder ponerme en contacto contigo y enviarte el libro y por supuesto este sorteo va a ser cada semana así que recuerden simplemente para inscribirse tienen que suscribirse al canal activar las notificaciones y dejar un comentario en este vídeo lo primero que vamos a hacer es preparar el arroz aquí tengo una taza de arroz con una taza y media de agua que lo deje remojando toda la noche porque porque una objeción grande de las personas es que el arroz integral es duro pero con esta técnica ustedes lo van a hacer bastante suave también con la cocción que les voy a enseñar en este momento aquí tengo otra taza y media más de agua y simplemente voy a colocar esto en la olla con un poco de sal marina o sal rosada también pueden utilizar aquí van a usar la cantidad de sal marina y sal rosada al gusto no me gusta mucha sal también para evitar que se pegue vamos a estar chequeando lo mientras cocinamos él el sofrito que les voy a enseñar los ingredientes de eso ahora en una sartén vamos a colocar un poco de agua si quieren pueden utilizar aceite de coco una fina capa de aceite de coco pero yo prefiero para no aumentar las calorías utilizar agua así es que vamos a aprender esto y poner un poquito de agua vamos a comenzar en temperatura media del arroz por cierto también está en temperatura media si tienen una cocina de inducción es en 5 ponemos aquí el agua y esperamos a que se caliente un poco y remover una vez más el arroz cuando empiece a burbujear vamos a poner cebolla picada aquí hay un cuarto de cebolla picada por cierto le dejamos cocinar un poquito ahora vamos a colocar el pimiento rojo esto es medio pimiento rojo picado también en tiritas pero si lo quieren picar lo pueden picar colocamos pimiento verde medio pimiento verde ahí están los colores de navidad blanco rojo y verde el arroz navideño es una de mis recetas favoritas en estas épocas coméntame cuál es una de tus recetas favoritas el relleno el pavo cerdo hasta que se cocine esto quiero pedirles que por favor no olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones eso es muy importante no basta con estar suscrito porque si no se van a perder muchos de estos vídeos súper interesantes y valiosos aquí está ya empezó a cocinarse el arroz que vamos a remover esto ya está casi listo vamos a bajar la temperatura un poco y vamos a agregar esto es clavo de olor en polvo o podemos agregar también nuez moscada esto vamos a poner solo un poquito como para que lea un poco de sabor algo de sal también y por último agregamos pasas 50 gramos de nueces y 30 gramos de pasas lo dejamos cocinando unos minutos más este arroz lo vamos a cocinar hasta que se evapore totalmente el agua esto ya está listo así es que lo voy a apagar vamos a colocar esta mezcla en la misma olla lo removemos y en temperatura baja lo vamos a dejar cocinar unos 5 minutos aproximadamente tengo otra receta en el canal que es una preparación un poco diferente porque tiene cúrcuma y en esa le agregué un poco de aceite de coco para que mejore la absorción de la cúrcuma les dejo el link en la descripción y el link en pantalla por si les interese verlo perfecto aquí ya estamos listos así que vamos a servir y les enseño cómo queda y vamos a ver qué tal sabe súper bueno y como vieron no hace falta agregar aceite la preparación así nomás quedó muy buena bueno ya me estoy acabando todo aquí bueno entonces cómo lo van a comer si tienen sus planes nutricionales simplemente diríjanse a sus planes nutricionales y si de 100 gramos 50 gramos van a comer la cantidad de acuerdo a su plan nutricional obviamente lo van a acompañar también con la fuente de proteína pollo, pavo, cerdo magro con las cantidades que se les indica en el plan si no tienen todavía su plan nutricional les he hecho un vídeo sobre las porciones adecuadas para quemar grasa así que les dejo un link en la descripción y también un link en pantalla y bueno fanáticos del fitness, ese fue el vídeo espero que les haya gustado como siempre denle like, compartanlo, suscríbanse al canal y recuerden que este es solamente un vídeo en una serie de vídeos que les he preparado a ustedes así es que no olviden de chequear la lista de reproducción de las mejores recetas para bajar de peso